La justicia tiene que ser más justa, más cabal. Sabemos que hay un Dios, ese Dios va a tardar, pero va a llegar y va a ser con la naturaleza. ¿Por qué no voy a renegar? Porque siempre se ha negado a Bolivia. ¿Por qué? ¿Por qué nos ven tan relegados cuando nosotros somos, tenemos la sangre igual que todos? ¿Y por qué vamos a estar así? Nosotros tenemos que ser bolivianos, por eso unirnos para reclamar nuestra justa causa. Nuestro mar nacimos y volveremos con la naturaleza que nos los va a traer, porque así va a ser, así va a ser. Acuérdense, la justicia tarda, pero llega carajo, va a llegar.